Miren amados, yo sé que en estos tiempos es muy fácil nosotros dejarnos mover y arrastrar por todo el sistema rápido y express que hay allá afuera Hay un sistema express que es como basado en atajos, todo rápido, todo en el tiempo que yo lo quiero, todo ahora, es ahora que lo quiero Cuídese de eso, cuidado con eso, ¿sabe por qué? Porque mire lo que pasa, los atajos, los atajos en términos espirituales suelen ser muy peligrosos Y no solo en términos espirituales, yo diría que hasta en términos generales, porque aún los atajos que usted toma para cortar un camino A veces son caminos oscuros, caminos peligrosos, caminos desconocidos, caminos no tan transitados Entonces donde usted se expone para cortar tiempo puede que pierda algo de mucho más valor Entonces en esa dirección yo traigo un mensaje a todo el que escucha mi voz ahora Espera el tiempo para que las cosas sucedan Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo sin desesperarte Que las cosas no se estanquen por falta de tú no hacer lo que tienes que hacer Que no se estanquen, pero que tampoco tú quieras acelerar Lo que todavía no le ha llegado el tiempo dejándote controlar por la ansiedad Porque eso es peligroso Y te voy a decir algo iglesia, sobre todo a los jóvenes Hay cosas que no se reemplazan Por ejemplo yo estuve hablando con un joven el otro día que me dijo Yo no quiero ir a la universidad Yo lo que quiero es hacer un curso rápido que me produzca mucho dinero Y ya yo salgo y resuelvo con eso Señores el tema no es el dinero Precisamente porque hay mucha gente que cree que el tema es dinero Es que cuando tiene dinero pierde el dinero Porque no fue formado para administrar lo que estas recibiendo Entonces en esa dirección déjeme solo decirle tres cositas Número uno, hay cosas que no se reemplazan No hay reemplazo para la formación Y la formación requiere de tiempo La formación es un proceso, no un evento Tú puedes ir a una charla Pero tu formación es un proceso que toma tiempo Entonces no me diga a mí que la charla que tú tomaste un día Te va a dar a ti la formación de tres años o cuatro años Los años como quiera pasan El problema es en qué te van a pasar a ti Porque si los años como quiera pasan que te pasen haciendo cosas productivas Que representen una siembra Ay Dios que más adelante traiga una cosecha a ti Que tú agradezcas a Dios por haberla plantado en el tiempo que te tocó plantarla Lo que pasa es que ahora tú estás viendo el resultado de mucha gente que sembró antes que tú Y tú quieres compararte con ellos No te compares con nadie Siembra para que coseches No busques atajos porque hay cosas que no se reemplazan Escucha esto Hay una frase en inglés que dice Hard work forever pays ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Oiga esto El trabajo duro te paga intereses Cuando usted lo lleva al plano de la vida Usted entonces entiende que hay dos formas de vivir la vida O haces lo difícil ahora para luego tenerlo fácil Ajá O hago lo fácil ahora para luego ver como la vida se me tranca y se me pone difícil Déjeme explicárselo mejor Hay personas ahora que están pagando un precio Están estudiando, se están formando, se están entregando Pero mire de una manera impresionante A lo que es mejorarse de forma integral Eso no es fácil Eso requiere de disciplina, de esfuerzo, de entrega, de compromiso De cerrar brechas, de no distraerte En cosas que no tienen fruto Pero ¿qué pasa? Que el que sí está distraído te está invitando a ti a que te ponga como él Ay yo no sé con quién estoy hablando Él la tiene fácil porque él vive calle arriba, calle abajo Viendo televisión, hablando, haciendo cuentos Mientras tú estás pagando un precio Aparentemente él la tiene fácil hoy Y tú la tienes difícil Pero te garantizo Que te va a pasar como la hormiga La Biblia dice Mira la hormiga oh perezoso Que en el verano Cuando todo el mundo juega Ella está trabajando recogiendo comida Porque ella sabe que se aproxima el invierno Entonces todo el que la vio en el verano trabajando Entiende en el invierno Que era lo que ella estaba haciendo Dios mío ayúdame Escucha lo que te voy a decir Porque es que siento que alguien tiene que recibir esto Hay cosas Por las que tú estás pagando ahora Que la vas a recibir después Pero hay gente que por atajo Quiere cosas que no ha pagado Y va a tener que pagarla con intereses más adelante Dile al que te queda al lado No hay reemplazo para algunas cosas No tomes atajos Prepárese Fórmese Dedíquese Haga las cosas del modo honesto No tomes atajos para tener cosas No, no lo hagas No lo hagas Por favor No te unas con nadie Por lo que te da No tengas una relación Por lo que esa persona te compra Eso no tiene fundamento Eso no está bien Es mejor lo poco En la bendición de Dios Que lo mucho En maldición Si le va a dar el aplauso al Señor Ay padre Yo voy a terminar con este Que es el punto número tres Pero antes te voy a decir algo Hay gente que tiene vehículos Que no han pagado Que no era ese el vehículo Que ellos podían manejar ahora Pero su deseo de exhibicionismo Los ha hecho esclavos de bancos Es mejor andar en un Toyota Corolla Del año 90 Que tú pagaste Y no se la debes a nadie Que en una Mercedes Benz Del año 2021 Que todo lo Que tú no tienes gasolina Que anda siempre en reserva Dile al que te queda al lado Es contigo Dile yo no sé Pero es contigo Que están hablando Por favor iglesia Escúchame Ay Dios mío Dios sabe lo que tú necesitas La Biblia dice Escucha lo que dice la palabra Que Dios tiene cuidado de ti Y de mí Que bástele a cada día Su propio afán Que si la sabes Que valen menos que tú El Señor las alimenta Ay entonces Cómo Dios se va a olvidar de ti El problema es que en los procesos Dios se encarga de suplir necesidades No de patrocinar caprichos Ya hay gente que me está mirando Déjame moverme para acá Hay gente que en el proceso Quiere que Dios le patrocine Los caprichos Y Dios no está Para patrocinarte caprichos Dios ahora mismo En medio de tus necesidades Te está formando Para lo próximo que viene Pero hay gente Que le hace un cortocircuito A la formación Porque ellos No Dios Traen cosas al día de hoy Que ellos Ellos Insertaron Dios no La bendición del Señor No añade tristeza con ella Dios te va a dar Lo que Él quiera darte En el tiempo que quiera dártelo Aprende a vivir tu proceso Si yo te digo aquí hoy Que yo tuve un tiempo Cuando llegué Desde los Estados Unidos Y me mudé En San Francisco de Macorís En un lugar llamado Viste el Valle Donde Nosotros teníamos que cenar Aunque tú no lo creas Aunque tú no lo creas Nosotros lo único Que podíamos cenar Era Agua Con un limón Y un poquito de azúcar Si aparecía un pan Lo dividíamos en dos Si galleta en dos A veces nos acostábamos Con hambre Todo era parte del proceso Hubo un tiempo Como del primer año Que no teníamos Ni siquiera Donde sentarnos Eso era parte del proceso El que iba a visitarnos Se tenía que quedar de pie Porque nosotros no teníamos Nos prestaron una casa Al principio Casa prestada Atajo Entonces después Que nos quitaron la casa Nos dimos cuenta Que no teníamos nada De nosotros Porque nos acostumbramos A usar lo ajeno Entonces cuando Nos pidieron Lo que nos habían prestado Nos dimos cuenta Que nosotros no teníamos nada Porque lo que estábamos Dando todo era prestado Entonces cuando Dios Dice ahora si Te voy a procesar Te quito lo prestado Te quito lo que Te estaban mandando Mi proceso Comienza ahora Ahora comienza el conteo Y en ese conteo Nosotros pasamos Hambre Vergüenza Los domingos Teníamos que ir a comer A la casa de los miembros De la iglesia Y Dios sabe Que lo estoy diciendo De corazón Y en una ocasión Hubo un miembro Que cuando nos acercó A ver Hizo de que Ya vienen otra vez A comerse la comida De nosotros Y nosotros No teníamos Con que comer ¿Tú crees que a mí Me da pena anunciar esto? No A mí me da Mucha alegría Porque le pasé El proceso a Dios Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo ¿Qué tú crees Que es una de las cosas Que yo más disfruto Hacer aquí? Cuando yo puedo Ir a las calles Con miles de raciones Alimenticias A llevarle comida Al que no tiene que comer Porque cuando Dios Te procesa Ya no es solamente Para ti Que te va a dar Es que te va a dar Con tanta abundancia Que va a hacer Que tú le puedas Llevar a otros También Dile al que te queda Al lado Pásale el proceso A Dios con cien Dios mío Ay pastoria ¿A usted no le da vergüenza? Ay no No me da vergüenza Decirte que cuando Nació mi primer bebé Nosotros no usábamos Pampers Pampers No Pañales De los de tela Y en ese tiempo No era que no había Pampers Sí pero lo usaban La gente que podía Comprarlo Y nosotros No podíamos Comprarlo Tú me estás entendiendo Hay cosas que están ahí El problema no es que No están ahí Es que ahora mismo Yo no la puedo pagar Decíamos Entonces ¿Qué es lo que tengo? Un paño Que tengo que lavar Pues eso es lo que tengo Y con eso voy a adorar A Dios por el momento En que lo tengo Aprenda A no enliarse Por cosas que no son Necesarias Porque en el proceso Dios no patrocina Caprichos Pero oígame esto Un ungido Llamado David Que lo ungen En primera de Samuel Capítulo 16 Dice la Biblia Que después de tener La unción Él tiene que Echarse atrás Y dejar que siga Reinando Saúl Él obviamente Sabe que está Ungido como rey Y en el capítulo 28 Del libro De primera de Samuel Se acerca Uno de los que Andaba con David Y le dice Ay ven acá Tú no sabes Que hoy Dios te entregó A tu enemigo En la mano Está indefenso Está dormido Y está en una cueva ¿Qué quiere? Que lo matemos ahora Para que tú seas rey David dijo Yo tengo la unción Pero no estoy Dentro del tiempo Dios me va a ser rey Pero no es aquí Ni es así Pero para que mi enemigo Vea que tuve La oportunidad De tomar un atajo ¿Sabe lo que hizo? Le cortó el pedazo Un pedazo Al manto Al manto A la túnica De Saúl Y dice la palabra Que la mostró Y le dijo Tú ves que yo No tengo maldad En contra de ti Si yo hubiese querido Yo te mato Pero en vez de esto Yo le corté Un pedazo A tu túnica ¿Tú sabes Lo que le está diciendo Con esto? Yo tengo la unción Del rey Pero no quiero atajos Yo no voy a meter Mi mano Para que Dios Te quite a ti Para ponerme yo Ese no es el estilo De la gente Que tiene llamado De Dios Dile al que te queda Al lado Que cuidado Con los atajos Cuidado Cuidado Con los atajos Ay Dios No es El destino Es lo que recibes Mientras te mueves En el camino Ay Dios mío Yo no sé si fue para mí Déjame decírtelo otra vez El punto Lo más importante Para Dios No es que tú recibas La recompensa Ni que tú llegues Al destino Eso él te lo puede dar Express Si no te lo da Express Es porque hay una Formación Mientras tú llegas ahí Que la vas a tener Que tener Para poder Administrar Lo que está aquí Esa formación La recibes Mientras te mueves Al destino Entonces el enemigo Sabe lo peligroso Que es que tú manejes Lo que Dios quiere darte Sin formación ¿Por qué? Porque lo vas a echar A perder Pero yo profetizo Que aquí no hay nadie Que tome atajo hoy Dile a tu vecino Voy a esperar mi tiempo Diga Si ese es usted Dígaselo con autoridad Diga Voy a esperar mi momento No Echo Yo me desligo Y echo fuera De Ay De mi vida Toda ansiedad Toda desesperación Todo lo que te quiere poner A tomar atajos Porque es que no puedes Dejarte arrastrar Por ese sentimiento Que te dice Tenlo hoy No Yo lo cambio En tu corazón Y digo Fórmate hoy Espera hoy Para que veas mañana Todo lo que Dios Va a hacer contigo Si tú no tomas atajos Te amo iglesia Dios te bendiga